¡Ey, tú! Sí, tú. Este mensaje es para ti. El señor rector Carlos Parra, los coordinadores, cada uno de los profesores y los orientadores del Colegio José Manuel Restrepo, queremos recordarles que ustedes son importantes para todos nosotros. Y aunque en el calendario no hay fecha especial, hoy queremos agradecer al creador y celebrar la asistencia de cada uno de ustedes y sus familias. Agradecer por darnos el privilegio de compartir momentos de crisis que hemos convertido en oportunidades y aprendizajes apoyándonos mutuamente. Así es, chicos. Hoy desde la distancia queremos enviarles un súper abrazo y recordarles la importancia de su presencia y de todos los momentos vividos. Son ustedes, chicos, energía luminosa que nos incentiva a continuar creando caminos y dejando huellas de luz en sendas de penumbra que debemos superar. Hoy queremos decirles que ese compartir día a día sus sonrisas, sus voces, sus gritos, sus murmullos y hasta sus silencios han llegado a ser parte de cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Será por eso que como hace un padre y una madre por sus hijos corregimos, aconsejamos, abrigamos, escuchamos y hasta a veces por ustedes lloramos. Hoy queremos decirles que con cariño les brindamos el fruto de nuestro crecimiento personal y profesional. Es con ustedes, con quienes hemos querido compartir nuestro conocimiento, experiencias, alegrías y también una parte de nuestras vidas. Que con cariño, dedicación y compromiso consultamos, planeamos, diseñamos momentos y espacios, haciéndolos partícipes de un rinconcito de nuestro hogar. La vida nos dio la oportunidad de vivir una experiencia diferente, colmada de aventuras virtuales que hemos reinventado para transformarlas y hacerlas más humanas. Chicos, hemos renovado nuestra visión de la vida, con nuevos aromas, formas, texturas, saberes y colores. Suficientes para disfrutar de cada alborada y estaciarnos con cada puesta de sol. Aprendimos a sentir su presencia en la distancia con el timbre de sus voces, a interpretar sus tímidas palabras, a comprender sus múltiples emociones y a disfrutar de sus cálidas y sonoras sonrisas. Aprendimos a descifrar sus gráficos, a resolver sus dudas, a interpretar sus mensajes, apoyarlos en sus dificultades y reconocer sus fortalezas. Sabemos de algunas de sus aventuras, crisis, retos y desafíos que han vivido, pero como valientes águilas han modificado su plumaje para continuar el vuelo. Este saludo lo hacemos extensivo a cada una de sus familias, quienes de manera heroica han enfrentado este enemigo silencioso, apoyándonos y apoyándolos en cada una de las actividades propuestas. Es nuestro mayor deseo que esos hermosos capullos que hoy tejen sus finos hilos de seda, se transformen en hermosas criaturas que un día volarán y embellecerán al mundo. Saludos especiales, bendiciones para todos.